Pueden observar lo que es la cúpula, la cúpula es estilo francés, el ojo es el ojo de la divina providencia que tiene sus tres picos que significa padre, hijo y espíritu santo. El ojo es un símbolo masónico, en la parte de frente pueden observar lo que es el altar de Nuestra Señora de Guadalupe, su altar es estilo jesuita, al término pueden observar tres visuales.